Ayer, yo creo, según los reportes de CNN, y ayer los cables internacionales decían, Jesús, hay no focos rojos, focos morados en la Casa Blanca por el desastre y cómo se presentó Joe Biden, que titubeó que su estado de salud, su vejez, se lo llevó Donald Trump y con mentiras. Jesús García, editor de la Opinión de Los Ángeles en Nueva York y colaborador también internacional para diferentes medios, entre ellos Proyecto Puente. Bienvenido a Proyecto Puente, estimado. ¿Cómo estás? Muy buen día. Pues sí, pues bueno, ahí dabas el dato. Esta encuesta es importante porque es una encuesta que revisó CNN, que fue quien organizó el primer debate, y pues hizo con personas que confirmó que, bueno, vieron el debate completo, el 67% dijo que el expresidente Trump ganó el debate y el 33% dijo que fue Biden. Pero también destaca que el 57% dijo que no tenía confianza en la capacidad del presidente Biden y el 44% expresó lo mismo sobre Trump. Es decir, lo que nos está dando los resultados de estas encuestas es que ambos aspirantes presidenciales en Estados Unidos son una pésima opción para Estados Unidos en cuanto a gobierno. Bueno, Donald Trump, si bien mostró dinamismo y demostró cierta vivacidad, pues en realidad lo que dijo la mayor parte del tiempo fueron mentiras. También se la pasó defendiendo y evadió temas importantes como incluso reconocer directamente si, por ejemplo, aceptaría el resultado de una elección cualquiera que fuera. Le preguntaron tres veces y hasta la tercera vez respondió, pero con evasivas. Y en el caso de Biden, pues sí, tuvo sus lapsos y estaba muy lento, estaba muy lento en la forma que estaba respondiendo. Según la campaña, llegó con un pequeño resfriado, pero pues hubo un momento que se ha vuelto viral, incluso en redes sociales, lo estamos viendo en cualquier lado, que es el hecho de que se quedó como, de que se buceó y Donald Trump agarró perfectamente ese balón, por así decirlo, y se burló de ese momento. No entendí lo que dijo y no creo que ni siquiera él haya entendido lo que él mismo dijo. Entonces, eso muestra realmente, es preocupante lo que proyecta, lo que proyectan ambos candidatos, el demócrata y el republicano, para la política estadounidense y para dirigir el país el siguiente año. Hay que recordar también que Donald Trump es un criminal convicto, eso es un hecho, no es una falsedad, eso es un hecho. Y también es preocupante que si él pudiera ganar la presidencia en los Estados Unidos, Estados Unidos, pues oficialmente primero tiene un candidato que es criminal y el segundo es que sería un presidente que es criminal. Sí, ese es el contexto exactamente. La situación jurídica de Trump, que también siempre lo hemos dicho, pero la cuestión es que ahí se prendieron los focos rojos porque se habla ya de que quieren sustituir a Joe Biden, Jesús García. ¿Es así? No formalmente ha habido ese debate, tras bambalinas, los demócratas, hay un grupo de demócratas que evidentemente están trabajando, digamos, han expresado su preocupación al respecto. Hubo un reporte que a mí me llamó mucho la atención del Daily Mail, que lo hizo con fuentes anónimas, que señala que, bueno, sí hay un análisis y un plan de poder sustituir al presidente Biden bajo ciertas condiciones, pero es una decisión que se tendría que tomar, digamos, tras bambalinas en un conjunto con los líderes más importantes. ¿Quiénes son esos líderes importantes? Pues bueno, está el presidente del Senado, que es Chuck Schumer, Nancy Pelosi, que también es un personaje todavía muy importante en el partido, también evidentemente el expresidente Barack Obama, que lo hemos visto muy activo en fondos de recaudaciones para el presidente Biden, y la exsecretaria de, bueno, que fue candidata también, y exsecretaria del Departamento de Estado, Hillary Clinton, que serían, como digamos, el grupo que podría tomar una decisión al respecto en caso de sustituirlo. No hay un personaje que se vislumbre como tal, pero hemos visto muy de cerca al gobernador de California, Avin Newsom, que incluso estuvo también en el grupo que acompañó a Biden en CNN, en Atlanta, y estuvo ahí, y ha sido un personaje que ha estado, digamos, como muy presente en este momento. No estoy diciendo que él pudiera ser el que sustituya, pero destaco de los liderazgos que existen, que son más jóvenes, y que podrían estar en ese momento. Incluso ese reporte del Daily Mail señala que Kamala Harris, la vicepresidenta, no estaría considerada como parte de sustituir al presidente Biden, debido a que ella tiene una muy baja popularidad, muy bajo reconocimiento tanto en su trabajo y popularidad en general. O sea, no ha sido un personaje que haya avanzado desde que fue seleccionada como vicepresidenta, incluso desde que incluso estuvo ella intentando ser candidata presidencial. Las encuestas le daban muy pocos puntos favorables, y ella no sería considerada como tal en este momento. Según este reporte, quiero repetir del Daily Mail, que lo hizo bajo fuentes anónimas. Entonces, también es lo que tenemos como formalmente, esto evidentemente, como tú señalas, pues sí, prende los focos morados, como señalas tú, en la Casa Blanca, y la campaña dice que por el momento el presidente Biden se mantiene en la campaña presidencial, él va a continuar con lo que está haciendo. Él defendió anoche su actuación en el debate, pero lo que vimos es lo que vimos. Es decir, yo quiero repetir esto que me parece muy importante. Por un lado, vimos un candidato presidencial expresidente que no tiene ningún empacho en mentir de una manera cínica, con tal de lograr un objetivo. Aún así, se ve un personaje sumamente vivaz, pero mentir de una manera extraordinaria. Y por otro lado, vemos a un presidente cuyas capacidades quedaron en cuestionamiento por esto que ya cometeó, o sea, balbucear en momentos importantes. Sí lanzó algunas cosas, respondió a algunos ataques, pero evidentemente Biden no mostró una fortaleza que hubiera querido la campaña y que hubieran querido los votantes. Por eso, pero se trata de ganar, y es campaña, y es show. Y si alguien tiene una cultura en debate, y los debates allá sí influyen, desde 1960 en Estados Unidos que se hicieron con John F. Kennedy y Richard Nixon, allá sí influyen, allá hay una cultura, allá es un parte de aguas más, y este es más decisivo exacto porque se habla del regreso de alguien que está bajo proceso, señalado por la justicia, y alguien que su edad lo reflejó, pero está ganando. Nos guste o no, es decir, esto se trata de ganar, y las campañas, desgraciadamente, así se le llevan los candidatos, en mentiras. Pero se pone entonces interesante, veremos a quién, si se confirma el relevo desde ayer. Sí, para cerrar. Me gustaría, como establece, si rapidísimamente, sí se trata de ganar, pero es justamente lo que está pasando en Estados Unidos, es justamente el debate que se tiene en este momento. O sea, hay un problema serio sobre lo que está pasando con el proceso electoral, y cualquiera de los dos personajes es preocupante para los Estados Unidos, no solamente ver el elemento de ganar, sino que el hecho de poner a Donald Trump en un nivel como más alto, con base en mentiras, es mucho más preocupante incluso que viendo la capacidad que habría mostrado Biden. Querido, pero el mundo es como es, no como tú y yo queríamos que fuera. No, 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 eso es lo que te estoy diciendo, que es el debate que se está realizando en Estados Unidos, básicamente. Siempre ha estado abierto, a ver, es que ha estado abierto. Lo que te quiero decir es que no, es correcto lo que dices. Al mundo me refiero y allá, al mundo de la política, ese es. O sea, desgraciadamente, no tampoco estoy aprobando, no estoy exaltando. O sea, son mentiras y es un manipulador Donald Trump y antirracista y todo lo que le quieras poner, pero siguen cabezando las encuestas, pues. No, eso es justo, por eso quise empezar con esos datos de lo que la gente estaba opinando, que sí era importante establecer. No, plenamente. Exacto. O sea, es decir, y siempre lo hemos dicho, y acuérdate, lo decíamos desde que se postuló en el 2016, cómo es posible incluso que ganara. Pero son las contradicciones y lo que uno dice, pero ¿cómo? En fin, pero esos son los tiempos. Como siempre, te agradezco mucho, mi querido Jesús. Muchas gracias. Un gusto como siempre, muchas gracias. Igualmente.